Pero vas a dejar ver toda la mariposita por allí Esas panties no las puedo ni ver Bueno mis bellas, bienvenidas a estos nuevos videos que en realidad me emocionan muchísimo hacer Porque ya este es un video así como les dije la semana pasada de amiga a amiga Desde que les conté sobre mi embarazo he recibido muchísimos comentarios Y primero que todo les quiero dar gracias a todas por sus buenos deseos, por sus bendiciones Porque también están contentas de que ahora en adelante van a ser mi comadre Así que vamos a comenzar con este video que como vieron en el título van a ser productos raros de embarazada Yo en realidad no sabía en lo absoluto que esto existía Pero juntas lo vamos a descubrir porque están muy muy interesantes Por cierto en el video de mañana miércoles van a ver qué fue lo que me pasó en el labio Y cómo recrear este maquillaje Así que les recomiendo que activen las notificaciones y se suscriban si son nuevas Chicas en las últimas semanas lo que sí me ha molestado un poco es la ropa O sea siento que necesito utilizar ropa bastante bastante holgada Porque todo me presiona en el vientre, como que me molesta Así que en realidad mis jeans los he dejado totalmente a un lado Estoy utilizando más de estos tipos de monos bastante stretch Así que en el día de hoy les voy a compartir dos de los productos Que según funcionan muy bien para este tipo de problemas Y créanme que con una mujer embarazada no se pueden meter porque uno está muy muy susceptible Las panties han sido uno de mis problemas Porque yo estoy acostumbrada a utilizar panties no tan pequeñitas Sino que como que me amolden todo Pero ya como que esas panties no las puedo ni ver Me molestan en cualquier parte donde me las coloque Para no dar mayor explicación Así que estas las conseguí por Amazon Ya he utilizado dos de las que vienen aquí Pero se las voy a mostrar Vienen en diferentes colores y tamaños Yo las compré grande o me quedan en realidad bastante grande Pero sé que en las últimas semanas ya del embarazo Como que yo me voy inflamando o voy reteniendo más líquido Siento que mis piernas están más gorditas El pompi y obviamente la pancita Yo no tengo problema mi amor en mostrar aquí las panties Todas somos mujeres, todas utilizamos estos tipos de productos Y esto está totalmente nuevo, yo no lo he utilizado Pero así es como se ven chicas No muy coqueto Pero les aseguro que están súper súper cómodas A ver, les explico un poco Estas panties quedan al ras O sea, imagínense Quedan algo así Quedan al ras de la parte de abajo O sea, aquí estoy parada en mi silla Como pueden ver Y estos son los monitos que les digo Que no me aprietan para nada Pero quedan súper súper abajo estas panties Así que en realidad chicas Ni se sienten, son de algodón Tienen muy buena calidad Y solamente compré este paquetico Porque yo no tenía ni la menor idea De que existían estos tipos de panties Para las chicas o personas o mujeres Que estamos embarazadas Pero chicas, están totalmente recomendadas El precio está súper chévere para la calidad Y porque en realidad me lo agradecerás Ahora voy con estos tipos de producto Y esto en realidad sí me llamó mucho la atención Porque en lo particular En mi primer embarazo Y ahora en este Desde que me enteré que estaba embarazada Lo primero que hice fue comprarme pantalones maternos Que son estos tipos de pantalones Que traen como una tipo fajita Stretch Pero que en realidad no te molesta Porque esto llega hasta arriba Así que no te molesta en cualquier área de tu pancita Pero esto se me hizo un producto innovador Por decirlo así No creo que puedas utilizarlo A lo largo de todo tu embarazo Sino los primeros meses Porque no significa que desde el momento que te enteres Tienes que ir a comprar estos pantalones Sino que puedes utilizar estos tipos de banditas Que como pueden ver trae dos paqueticos Así que aquí juntas vamos a descubrir Para qué sirve cada uno Ok, aquí está Y básicamente esto lo que tienes que hacer Es poner el botón No sé si aquí pueden ver Que aquí tiene un botoncito en el pantalón Y luego esta área tiene un huequito Para introducir el botón Y como que te cubre esta área Esta área como para que no se te vea nada Pero tranquila que juntas Les voy a mostrar a ver si esto en realidad funciona Y como pueden ver traen tres diferentes colores Uno beige, negro y azul Ok chicas, hasta aquí voy a enfocar Porque en realidad el pantalón me llega mucho más abajo Así que eso no queremos que se vea Aquí tengo esta especie como de parche Vamos a llamarlo así Y lo voy a colocar el huequito Donde iría el botón Se introdujo bastante fácil Y del otro lado vamos a meter lo que sería el botón Ok, ahí está Y esto según lo tengo que meter por dentro Ok mis bellas Así es en realidad como quedaría No hay forma de que los dos queden por dentro Porque aquí tengo que poner lo que sería el botón Y aquí tengo que meter el botón Así que prácticamente así es como les quedaría Déjenme decirles que sí es bastante cómodo Pero para poder utilizar esto Siento que debe utilizar una blusita bastante larga Porque si no se puede ver esto aquí un poco feo O las personas pueden pensar que estás mostrando más de lo debido El pantalón sí te lo agranda Como puedes ver Y sí es una forma bastante rápida, económica De que no te molesten tus pantalones Y más si necesitas trabajar Necesitas estar todo el día en jean En pantalón de vestir O qué sé yo Siento que te pueden salvar mucho de aprieto Pero ahorita que estoy sentada Lo que sí les puedo decir Por ser tan stretch Cuando me siento como que me aprieta en esta área Por más que esta se abre Así que no sé qué tan cómodo Lo puedan sentir como un pantalón Que está hecho para las embarazadas Porque este sí tiene la parte de abajo muy muy bajita Y todo es totalmente stretch O sea hasta el pantalón No hay forma de que te apriete tanto Como estos tipos de cierre Que los cierres no es Así que para mí estos tipos de producto Puede ser como alrededor de los cuatro meses En mi caso Aunque también va a depender De qué tan grande sea tu pancita O qué tan susceptible estés Para las cosas que te aprieten Ok chicas Ahora voy con este producto Que me vino en la misma bolsita que compré Que es esta que está aquí Y veo que trae varias tiritas Así que voy a sacar una de ellas Pero este producto básicamente Por lo que veo sirve para lo mismo Solo que va a dejar entrever la piel Porque como podemos ver No tiene ninguna especie de telita Así que vamos a probarlo Ok Entonces de esta área tiene el botón Lo colocaría aquí Y del otro lado para introducir el botón Así que lo colocaría aquí Ok Y como les dije Se vería la piel Y no sé Qué tan útil Ustedes sientan Andar así Por la calle Que se les vea todo Por debajo Esto sí chicas No siento que valga Mucho la pena Porque te puede ayudar A que el pantalón Se vea mucho más amplio Pero vas a dejar ver Toda la mariposita Por allí Esos han sido los avances De estas últimas semanas Ya dentro de poco Tengo unas consultas médicas Y quizás me digan El sexo del bebé De todos modos Antes que eso suceda Todos los martes Voy a estar subiendo Estos tipos de videos Porque estos son Los productos Más simples Que conseguí En el mercado Pero ustedes tienen que ver Las locuras Que existen Para embarazadas Así que juntas Quiero que lo descubramos Por eso te invito A que te suscribas al canal Y le des me gusta Si quieres seguir Viendo estos tipos de videos Porque recuerda Que estos videos Lo hago para ustedes Y como por ejemplo Este ya es un poco Más personal Porque les cuento Mi experiencia Les cuento Lo que poco a poco He ido comprando Que me funciona O que no me funciona Esto sí se los tengo que decir Hay unas pastillas Que me las tengo que tomar Todos los días Porque son las vitaminas Para que el bebé Nazca sano y fuerte Ok, chicas En mi primer embarazo Las utilicé Y no me sucedía Lo que me sucede ahora Y es que todo el día Tengo como reflujo gástrico Y lo peor de todo Es que es a pescado No, 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 no Pero eso es terrible Así que eso Creo que han sido Uno de los avances De mi embarazo Estas últimas semanas Voy a tratar de cambiar Voy a cambiar mis pastillas Porque las que me funcionaban En el embarazo pasado No me están funcionando Ahorita Esto también quiere decir Que no todos los embarazos Son iguales Pero muy contenta Y feliz Porque mi bebé Está creciendo sano Fuerte Aún en realidad No sé qué sexo es Pero lo importante Es que mi bebé Esté creciendo sano Y fuerte Así que bueno, chicas Ahora sí les dejo Un besote grandote Y nos vemos mañana Entonces en el próximo video Chao, chao Chao